¿Así se? Señora Verónica. ¿Por qué está esperando aquí afuera? No me dejan pasar a ver a mi hija. Respondió el primer ministro. Alguna noticia le llegó a su casa. Ya debería llegar, ya debería. Pero todavía no hay noticias. Pronto sabremos algo. Muy pronto lo sabremos. Así se escuche. No puede perder la esperanza. Pero no puedo hacer nada más. Lo sé, lo sé. Sé que es una pesadilla. Intenta despertar y abrir los ojos. Quiere que todos escuchen su voz, pero nadie la oye. Lo sé, lo sé, así se. Pero su hija aún sigue viva. Le bajarán el castigo. Crea lo que digo. Solo la pequeña luz de una vela, una diminuta luz de vela, puede iluminar toda la oscuridad. No permita que la luz de esa vela se apague. Jamás. Señora Verónica, si sabe algo, cuénteme. Está bien. Claro que se lo diré. ¿Ha llegado alguna noticia de Atenas? ¿Noticia sobre qué, señora Verónica? Hay algún telegrama de Atenas. Conteste lo que le pregunté. No, nada por ahora. Si llega, lléveselo al general Vasily inmediatamente. Y háganmelo saber, claro está. No podemos informarle sin antes preguntarle al general. ¡Me informará! De lo contrario puede despedirse de su puesto, ¿le parece? No se atreva a ponerme a prueba. Coronel, el coronel Jefdet, lo espere en su despacho. Retírate. Jefdet. ¿Qué gran coincidencia que sus soldados arrestaran al hombre que necesito interrogar? ¿No le parece una gran coincidencia, coronel? ¿Cómo podríamos saber a quién estaba buscando, coronel? ¿Qué pasa? ¿Es sobre lo de anoche? ¿Y qué pasó anoche? El tiroteo en el puerto. Todavía no tenemos suficiente información. Pero si quiere, usted puede... Sabes perfectamente bien que no puedo informarte de un incidente cuya investigación todavía no termina, Tefic. Está bien. ¿A quién buscas entonces? Steiner. Y no Steiner. Steiner. Y no... Ah, y no Steiner. Sí, lo trajeron aquí. Por supuesto, nuestros convictos son tus convictos. Aunque... Creo que deberíamos seguir las reglas. El protocolo, ¿sabes? Debo darte un permiso especial. No serás tú quien me diga qué hacerte, Fig. No voy a pedir tu permiso. ¿Por qué arrestaste a Y no Steiner? Por algunas denuncias, irregularidades con documentos. Mis soldados lo trajeron esta tarde. Pasará aquí un par de días y luego lo dejaremos libre. Y bien... ¿Qué tienes que ver tú con un prestamista? Tu hija está a punto de ser ejecutada. Te lo advertí, Fig. En lo que respecta a mi familia, no te permito que digas ni una sola palabra. Está bien. Entonces, traes el permiso y tendrás al hombre. Me llevarás con Steiner ahora mismo. De lo contrario, deberé arrestarte por desobedecer mis órdenes. ¡Izan! ¡Izan! ¡Ordene, coronel! Lleva al coronel con Inón Steiner. Acompaña al coronel. ¡Izan! Quiero que lo sigas. Ocúltate bien e infórmame de todo lo que hablen. A la orden, coronel. Fui hasta su tienda. Le pregunté por Iván. ¿Qué me dijo usted? Que no sabía quién es él ni qué hace. Es la última oportunidad que le doy. O créame que si sale de esta celda no será caminando. ¡Ah! 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 Esa noche le mintió al general Basile y yo estaba ahí. Le dijo que estaba conmigo en la noche de la explosión, pero no fue así y además están las cosas que dijo el mes Hazán. ¿Te tragaste la lengua, rata? ¡Habla! Coronel, sabe que soy un hombre que se gana la vida con el comercio. Y usted sabe que las armas también se venden. Y vaya que se pagan muy bien. Iván, cuando estalló el arsenal, verá, estaba corto de efectivo en ese entonces. Y bueno, pensé que el negocio de las armas sería una buena fuente de dinero. Perdóneme si lo ofendí. Ya cállate. ¿Quién se reunió con Iván, Inón? ¿Quién se reunió con Iván? ¿Yo me reuní con Iván? ¿Entonces fuiste tú? Si hubiera sabido que lo estaba importunando, no me habría involucrado, coronel. Perdóneme, por favor, perdóneme. No te muevas. Si lo que dices no es cierto, la próxima vez que te vea, no tendrás tiempo para contar una historia. No te muevas.